Espero que mejoremos fuera de casa. Llevamos dos salidas, la de Llagos Pera, luego Lugo y espero que el equipo mejore. Espero que el equipo compita bien y que tenga una mejoría respecto a las dos últimas salidas que hemos tenido. Es raro porque normalmente es un equipo muy fuerte en casa que saca los partidos. Lo que ocurre es que ha tenido rivales que en este principio de temporada están en un punto por encima. El tema de Las Palmas, el tema de Valladolid y Girona, que están con los mejores ahí arriba. Pero es un equipo que es muy sordente, que ha hecho muy buena la temporada, que fuera de casa ha sacado los dos partidos y espero un rival muy fuerte, muy intenso. Lo mejor porque es un equipo hecho para estar con los mejores y seguro que a final de temporada además está ahí. Ya es de por sí, ya es un equipo que es muy intenso, muy fuerte en casa. Lógicamente después de no sacar esa intranquilidad tendrán, pero estoy convencido de que van a ser o yo espero la mejor versión del Alcorcón, que van a salir muy concentrados. Ellos son conscientes que si quieren estar con los mejores, que ese es su único objetivo, de casa se tienen que escapar. Ya si les han ido dos jornadas con Girona, con Valladolid, querrán que no se escapen los puntos, pero en frente espero que tengan muy buen equipo. Que nosotros vayamos mejorando lo que estamos haciendo y vamos a ver si somos capaces de sacar algo. Es posible que podamos hacer algún cambio, pero no con el tema de Martín o cualquier otro jugador. Bueno, yo lo tengo claro ya un poco desde el miércoles jueves lo que vamos a hacer, pero no hay que darle pocas pistas a los rivales. Pero nos queda la sesión de entrenamiento de mañana. Ayer ya trabajamos un poco en la idea de por dónde podemos ir tirando y necesitamos que cada uno de los jugadores juegue un gran partido para poder sacar allí. Y a Pape, bueno, ha jugado de los seis partidos llevando, ¿no? Cinco de Liga, con uno de Copa ha jugado tres partidos a partir de Pau, yo creo que en todos. Bueno, es un jugador importante. Él necesita mejorar en el día a día, en competir cada día. Sabemos que los domingos compite, pero la mejora de él en la exigencia la tiene que encontrar en el día a día. Pero es un jugador importante, igual que cualquiera de los que tenemos y vamos a ver si va mejorando también. Bueno, ver situaciones de partido, luego también ir metiendo poco a poco la dinámica del grupo. O sea, yo, por ejemplo, a Dionis, pues venía de entrenar, es una primera convocatoria, también tiene que ir metiéndose en el grupo. El tema de Martín también. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que cada uno, poco a poco, vaya pasando etapa, vaya metiéndose en la dinámica del grupo y a partir de ahí que tengan luego, cuando estén un poquillo mejor, y en ese caso los otros jugadores, pues vaya metiéndose en la dinámica del grupo. ¿Ya está? Pues gracias. Vale, venga, pues perfecto. Gracias. Gracias.